De último minuto, se produjo una gran explosión en un gasoducto en la región de Yaroslav, en Rusia. Este lunes se produjo una explosión en un gasoducto en la región de Yaroslav. Hubo un gran incendio. Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia, la causa de la explosión es la despresurización de las conexiones de las tuberías. El fuego fue extinguido. Nadie resultó herido. La explosión y el incendio se produjeron cerca de la aldea de Eremitzebó, en el distrito de Mishkin, en el ramal de reserva del gasoducto Ucta-Torzok-3, en el punto donde cruza el río Volga. Los rescatistas especificaron que las tuberías se bifurcaron en el lugar donde la parte del gasoducto que está sobre el agua se conecta con la parte que está bajo el agua. No se declararon sospechosos de sabotaje o ataque terrorista. En los últimos meses ha habido numerosos informes de incidentes e incendios en gasoductos en Rusia y en gasoductos que van desde Rusia a otros países. En noviembre ocurrió una explosión en un gasoducto en el distrito de Sevolovs, en la región de Leningrado. La CHP local se vio obligada a cambiar temporalmente a full oil. En diciembre se produjo una explosión en el gasoducto principal Wurengoy-Pomari-Utsorot, en Suvaquia. Tres personas murieron, una resultó herida. El 7 de enero se produjo una explosión en un gasoducto en la región de Lujansk, en Ucrania. Los asentamientos cercanos con una población de 13.000 personas se quedaron temporalmente sin gas.